Quiero que detallen la poca cantidad de FPS que se ve en este video de prueba. Hoy vamos a usar una inteligencia artificial actualizada y mejorada, la cual se llama RIFE. Esta nos va a servir para aumentar los FPS del video y que así se pueda ver un poco más fluido. El enlace al Google Colab te lo dejo en la descripción. Lo único que tenemos que hacer es ver que existen dos bloques. El primero va a servir para importar todo lo necesario y el segundo es procesar ese video que queremos. Por lo tanto vamos a abrir aquí este botón que se llama Archivos y vamos a darle en Conectar asegurándonos que esté con T4 GPU. Para asegurarnos de ello vamos a ir a Entorno de Ejecución, cambiar tipo de Entorno de Ejecución y nos aseguramos de que esté marcado en T4 GPU. Una vez esté este check verde en la parte derecha, vamos a poder correr el primer bloque. Aquí lo que va a hacer es que va a comenzar a importar todo lo necesario respecto a los modelos de guía que vamos a usar. Si queremos ver qué es lo que está ocurriendo, podemos ampliar este bloque y revisar qué es lo que hace. Vemos que ha creado una carpeta llamada SCV2022Rife y nos aparece este aviso. Es normal que aparezca este aviso, así que vamos a darle en Reiniciar sesión y volveremos a correr el bloque 1. Esto es para que se actualice aquellas importaciones que tuvo. Esto volverá a importar lo necesario y va a sobreescribir lo que está deprecado o lo que está anticuado respecto a ciertos paquetes. Una vez veamos el check verde, estaremos listos para subir el video de prueba. Así que voy a contraer este bloque y voy a abrir la carpeta de SCV en esta carpeta donde vamos a subir el video. Así que voy a arrastrar ese video y lo voy a pegar o lo voy a dejar caer en la carpeta SCV2022Rife. Doy en Aceptar y espero a que se cargue. Aquí abajo nos va a salir un círculo de carga y cuando ya esté cargado tenemos que ver que ese video esté más o menos en estas listas. En mi caso es este, por lo que vamos a cambiarle el nombre a video.mp4. Solamente voy a escribir video y doy Enter y ya vemos que dice video.mp4. Entonces ya con eso podemos correr el segundo bloque, así que voy a dar en Play. Y aquí es importante entender que puede tomarse cierto tiempo dependiendo de qué tan largo es el video, dependiendo de qué tan pesado es el video. Pero generalmente es bastante rápido, así que si ampliamos aquí lo único que va a hacer es empezar a sacar el audio del video. Luego a ese video sin audio lo va a dividir en imágenes, luego cada imagen la va a procesar una a una y después de que termine de procesar todas esas imágenes que conforman el video, va a volver a unir el audio y nos va a entregar un video como resultado. En caso de que les aparezca este archivo llamado video2x60fps, este no es el archivo final. Tenemos que esperar a que se termine de procesar este bloque y una vez terminado podremos ver el archivo real. En este caso me tomó 46 segundos el aumento de FPS de mi video, pero no es este archivo, así que voy a contraer la carpeta, la volveré a ampliar. Y aquí está el video llamado video piso resultado, este sí es el video de resultado de nosotros, así que voy a darle en descargar y podremos visualizar el video resultado. Aquí podemos ver el antes y el después, vemos que claramente lo hizo súper bien, este proceso es mucho más rápido que los anteriores. Que hemos mostrado en este canal, así que es hora de que utilicemos este nuevo método y podamos subir la cantidad de videos que queramos. Este método nos sirve para videos en 2D o videos en 3D o cualquier tipo de video que queramos. Aquí lo único que importa es que va a aumentar esa fluidez y esos FPS. Si quieres estar atento a nuevos tutoriales sobre inteligencia artificial, ya sea FPS o modelos de guía para aumentar la calidad de los videos, todo esto lo tenemos en la aplicación móvil Juvia, la cual te dejo el enlace en la descripción. Esta app es un navegador de inteligencias artificiales con las que puedes mejorar gratis, imagen, video, audio o lo que quieras. Hay muchos tipos de guías que te pueden interesar. Todo es un de acceso libre y lo mejor es que está en Play Store. Cabe resaltar que si queremos volver a mejorar otro video, simplemente podemos reiniciar la página de Google Colab o simplemente vamos a la parte de la derecha y damos en desconectarse y eliminar entorno de ejecución para volver a empezar a correr el primer bloque tal como lo hemos hecho desde el inicio. Si te pareció útil este video, recuerda dejar tu like, un comentario si tienes alguna duda y una buena suscripción. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.